Una joven oriunda de esta ciudad de tan solo 19 años de edad fue hallada sin vida en un lote baldío en Zipaquirá, Cundinamarca. De acuerdo a sus familiares en Buenaventura, quienes residen en la playita, hace un mes se habían comunicado con la mujer, quien les manifestó que se encontraba en Cali. Sin embargo, las autoridades reportaron que desde hace un año la joven vivía en Bogotá. Daira Janet Colorado Cuellar fue hallada sin vida en Zipaquirá, Cundinamarca, un municipio cercano a Bogotá, a donde desde hace un año había viajado con el fin de encontrar un mejor futuro laboral. La joven de 19 años dejó dos hijos y aunque sus familiares hace un mes les comunicó que estaba en la ciudad de Cali, las autoridades reportaron que vivía en Bogotá. Una sobrina me la mataron, Daira Janet Colorado Cuellar, que la encontraron por allí. Recién me están aclarando las cosas, estoy confundida, no sé qué pasó. Aún sus familiares no tienen claro lo que realmente pasó, por lo que piden a las autoridades investiguen a fondo. Sí, necesito una ayuda para tener a mi sobrina, nosotros somos de bajo recurso, por favor, las personas de buen corazón que nos colaboren allí, nosotros somos familia humilde. El dilema de la familia de Daira es debido a que no tienen recursos para trasladar su cuerpo hasta el puerto y dar la cristiana sepultura. A continuación los dejamos con la mención de Gane su Red Buenaventura para el mes de mayo con la promoción de este mes. En el mes de las madres, Gane Buenaventura te premia semanalmente. Para ganar mercados envía formularios de chance no ganadores con tus datos personales mayores o iguales a 1.200 pesos. Si prefieres televisores LCD o minicomponentes de sonido, envía formularios mayores o iguales a 2.100 pesos. Los sorteos se realizarán todos los martes del mes de mayo por zonas. En los puntos Gane del Centro Comercial Bellavista, el Centro Comercial Viva Buenaventura y la sede principal. Recuerda, los formularios deben ser renovados cada semana para poder participar en el siguiente sorteo. En Gane Buenaventura, si paga apostar. Hoy la sociedad portuaria reinició sus operaciones luego de que se firmó y se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. De acuerdo al gerente de este terminal marítimo, en un 20% aproximadamente incrementaría la importación que llega desde los Estados Unidos a Colombia luego de ponerse en marcha este convenio comercial. Con la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Colombia, la sociedad portuaria regional de Buenaventura inició operaciones hoy con grandes expectativas, pues según el gerente, el terminal marítimo ha modificado procesos y también mejorado sus sistemas con el fin de atender el movimiento de carga que se espera incrementa en un 30%. Nosotros somos un puerto que recibimos mucha importación de Estados Unidos, un poco menos exportamos a los Estados Unidos, pensamos que van a crecer las exportaciones. Sobre todo que hay una cuota azucarera, el café que tradicionalmente se ha exportado a Estados Unidos, textiles, cueros, zapatos, o sea, es una gran oportunidad. Ya tampoco esperamos esos crecimientos gigantescos que se hablan, tienen que irse buscando los espacios, buscando las formas y las relaciones comerciales con las empresas norteamericanas, yo pienso que va a crecer mucho la importación de materias primas. Aunque hoy a las 2 de la tarde llegó a Buenaventura un buque desde los Estados Unidos, exactamente desde Portland, este no está bajo el Tratado de Libre Comercio con ese país, sin embargo se espera que el próximo viernes llegue el primer buque desde la costa oeste con carga que será distribuida a nivel nacional. La parte de productos agrícolas va a ser muy grande, productos químicos, llega mucho de Houston, llega mucho de Houston sobre todo, lleva mucho de Nueva Orleans, Baton Rouge, Portland, todo lo que es productos químicos y materias primas para la agricultura. Se espera que el próximo jueves llegue a la terminal de contenedores TCB en el primer buque de los Estados Unidos, amparado por el Tratado de Libre Comercio, seguido de la sociedad portuaria, quien recibirá su primer buque el viernes. Y varias son las fortalezas que tiene la ciudad frente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de acuerdo al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. A pesar de que aún faltan varios detalles frente a infraestructura y vías, el puerto está preparado, de cierto modo, para recibir y atender este convenio con dicho país. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura dio a conocer que pese a las dificultades de conexión que tiene el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, existen fortalezas que paulatinamente mejorarán el comercio exterior. Para el funcionario de la entidad mercantil, la ciudad tiene factores que van a contribuir a que la comercialización de mercancías con los Estados Unidos mejore la economía nacional. La costa oeste ha sido una región de los Estados Unidos, una región que el país no ha sabido explotarla. Si ustedes recuerdan, California es uno de los grandes territorios y podría considerarse el cuarto o quinta región de Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Si vemos las estadísticas que tiene nuestras exportaciones hacia esa región, son mínimas. Y siendo Buenaventura la salida de la costa oeste frente a ese mercado, hay unas grandes oportunidades. Con la implementación del Tratado del Comercio Local, podría afrontar cambios positivos desde la perspectiva del funcionario. Si vamos a tener la oportunidad de tener una mayor oferta de productos importados, bienes finales, es donde se involucra esta cantidad de productos que se comercializan a través de los comerciantes, valga la redundancia, pues ellos van a tener la posibilidad de acceder a menores costos a esos productos. Aseguró además que el gobierno local debe trabajar en conjunto con la entidad mercantil con el fin de gestionar nuevos empleos con las empresas tanto exportadoras como importadoras que se puedan establecer en la ciudad. Este es el momento de conocer las nuevas rutas de la empresa BMA, operada por Proactiva de Servicios, con el fin de la recolección de los residuos sólidos en toda la ciudad. La empresa BMA ha operado por Proactivo de Servicios S.A.S.P. informa a toda la comunidad de Buenaventura los cambios en el recorrido de los carros dedicados a la recolección de las basuras. Obrero y los focos, Cruz Roja y Calimita, Parque Cisneros, Parque Néstor Urbano Tenorio, Calles Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, Recta de la DIAN a F8, San Andresito, Carrera Sexta, Sector de las Mercedes y la Catedral de San Buenaventura, Sector de Confamar, El Embudo, El Naranjito, Carrera Sexta, La Argentina, La Valencia, La Virgen, Las Tijeras, Las Flores, Los Vencedores, La Chalarca, Las Orbasques, Los Tubos, El Jabón, La Cundinamarca y La Calle Primera desde la Embajada Vallenata hasta la subida a la Venezuela. Lunes a sábado, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Para más información, llame al teléfono fijo 2400077. De otro lado, en un fallo en primera instancia por parte del Tribunal Supremo, se dio a conocer que posiblemente las elecciones que se realizaron de la Asamblea del Valle tendría alguna ilegalidad y se presentaron varias irregularidades, por lo que se ha citado a través de este fallo que se debe convocar a unas nuevas elecciones, una situación que ha generado, de nuevo, diferentes opiniones en el sector político y también ha dejado la gobernabilidad del Valle del Cauca en entredicho. Nuevamente se presenta un caso que afecta a la gobernabilidad del departamento, pues el Tribunal del Valle en primera instancia emitió un fallo donde dice que las elecciones de diputados del departamento deben revisarse minuciosamente debido a que una excandidata del partido Cambio Radical denunció ante la justicia que hubo ilegalidad en el proceso de conteo de votos en las elecciones. Algunos concejales del puerto aseguran que este tipo de problemáticas no son convenientes para el departamento. No creemos que llegue a nuevas elecciones, solamente creemos que vaya a llegar a algunos cambios que pues entra uno, sale otro, dependiendo cuáles son los resultados, si la aspirante tiene o no la razón. Aún no se ha hablado de realizar nuevas elecciones de diputados, pues el caso está en investigación. Sin embargo, se está a la espera de las decisiones finales por parte de la justicia. Efectivamente, uno puede ser un tema muy común en la actividad política, quienes no quedan elegidos siempre presentan algún tipo de demanda ante los tribunales respectivos, aduciendo pues que en su debido momento no coincidieron los datos que ellos tenían con los resultados electorales. Pero este tipo de decisiones también, a pesar de que es en primera instancia y no quedan firmes, genera una inestabilidad. Y sumado a lo que ya tenemos con gobernación, generar un espacio de poca gobernabilidad con la asamblea, pues sería fatal. Que es un tema muy delicado, que en el fondo lo que hace es perjudicar al conjunto de los vallecaucanos, porque la gobernabilidad es clave para el avance del departamento y sus comunidades. Por el momento, los 21 diputados continúan ejerciendo sus funciones con normalidad, mientras la justicia define las acciones a tomar.